¡Aaah! 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 ¿Ves cómo te llego? ¡Aaah! Eh... voy a buscar la peluca para la sesión Bueno, nada, perdón por el desorden Es mi pequeño cuartito creativo Tengo pertinente ordenar, espero que dentro poco Y las pelucas las tengo por acá Acá está, esta es la peluca que voy a usar para esta nueva sesión Estamos retro... retrochentas Vamos a arrancar haciendo unas nubes de bolsas Esto ya lo había hecho en... en una obra... que había hecho basada en... en una pintura de Frida Kahlo No sé si la recuerdan, las dos julianas Y bueno, la verdad es que me encantó como quedó Es algo, como verán Muy sencillo Pero bueno, tiene ese... como efecto de... de textura también, ¿no? Y aparte, va como... en esa onda... poder a arte Y para mí, mis retratos van como en esa línea Listo Ahí tenemos una nube Hola, Galito Hola, papá Hola, papá Hola, papá Ay, qué simpático ese bebé Hola, Galito Hola, papá ¿Qué hace, papu? ¿Se quiere comer las frutillas? Qué loco, papu Qué calor, por dios Me desacostumbré a grabar con luces y me había olvidado lo que es tener un farolito de estos bien cerca ¡Pupup! ¡Puchi! Cómo le gustan las cámaras a papu, eh desde siempre, desde que era el grito Me estoy muriendo de calor La falta de costumbre de... hace siglos que... que no... no uso luces, ¿no? y compré un set hace poco así que tenemos luces, pero... le falta de costumbre que nos encuentran... nos hace que... que Huele, sally, que no es la ruptilla... que va a estar aquí. Y esto es lo que... no es la ruptilla. Yo no lo tengo en cuenta... He quitado el cuidado en el lugar, figuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un vestido o una camisola con cerezas, está todo bárbaro, las calzas rayadas, los zapatos blancos, las pecas. No, está genial, está genial. Están muy lindas las fotos, muy expresivas. La nube que hiciste ahí. Y la última foto me gusta mucho, no sé por qué me gusta mucho la última foto. Hay que estar guiñando el ojo, pero muy lindas, muy lindas. Yo me imagino, veo las fotos tuyas ahora ya producidas, sacadas. Pero me imagino con Gael produciéndote, poniéndote para filmarte. Gael que llora, que lo tenés que calmar. Todo el quilombo que hay atrás de esas fotos. Todo el quilombo. Y están muy buenas y las hiciste muy bien, muy bien. Todo el trabajo, todo el trabajo, me imagino. Todo el quilombo atrás. Sí, bueno, ese era un audio de mi amiga Lila. Lila así de cerca lo que hago y bueno, sabe lo que es el día a día en mi casa, en mi vida. Bueno, más allá de ser una gran persona y una gran amiga, es una grosa en lo que es el activismo animal. Fue proteccionista de animales en general, pero tuvo una NG que se llamaba Sensibilidad en los 90. Que rescataba caballos de tiro. Y bueno, nos conocimos a través del documental de Horses, ¿no? Documental de caballos que hice hace unos años. Que si pueden verlo, búsquenlo hasta en YouTube. Horses, el documental. Son esos regalos de la vida, ¿no? Los que nos llevamos a veces de los proyectos, del camino, ¿no? Amigos, amigos grandes para toda la vida. Así que es siempre un placer poder de golpe compartir el arte con amigos también, ¿no? Hola, ¿cómo andan? Bueno, para los que no saben, fui mamá hace poco. De Gaelito, que ya tiene tres meses. Ni bien terminé la obra de las horas de Nowhere, de la serie Nowhere. Recuerdo haberla terminado, haberla subido a Instagram. Y justo ir al baño y haber roto bolsas ahí en el baño. Dije, ay, justo. Parecía que Gael estaba esperando a que pudiera terminar la obra para venir al mundo, ¿no? Aparte el título, las horas. Era como que, no sé, como que parte de mí sabía que faltaban horas para que él viniera, ¿no? No sé, no sé, como que parte de mí sabía que faltaban horas para que él viniera. Al final arranqué eligiendo el topic de la frutillita. La frutillita, de Strawberry Shortcake. No sé si la conocerán, pero bueno, los que somos los nacidos en los 80, probablemente sí. La frutillita era como un superícono de la infancia. De hecho, fue como una de mis primeras muñecas. Antes de empezar a coleccionar Barbies, yo coleccionaba frutillitas. Tuve toda la serie. Y la verdad es que estaba en el Free Market el otro día. Y encontré esta peluca, que me pareció horrorosa, con rulos, colorada. Y dije, bueno, a ver, la llevo. Porque ya hace, desde hace un tiempo, peluca que veo, peluca que llevo. Porque también, un poco, lo que me gusta justamente de un poco de esta serie fotográfica es lo espontáneo. Entonces, bueno, pensé que sería lo espontáneo, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería? Frutillita, ¿no? Versión Revolver 2. Y la verdad que no quise pensarlo mucho. Lo único, tampoco hay demasiado que pensar, ¿no? La frutillita es, bueno, papá. Es un personaje un poco, ¿cómo se dice? No quiero decir superficial, ¿no? Pero es como, qué sé yo, tal vez un reflejo un poco de la infancia. Es un personaje muy, muy inocente, ¿no? Tal vez, en comparación de otros personajes de esa época, es un personaje muy, muy cute. Muy adorable. Entonces, pensé la sonrisa, sonreír, ¿no? Y parece que no, pero... A veces lo pienso, digo, ¿cuántas obras de arte hay donde el personaje sonría? Digo, obras clásicas, ¿no? Y probablemente ninguna. Lo más cercano, la Mona Lisa, y es una sonrisa media, ¿no? Pero es como que la sonrisa en sí no está como aplicada a lo que es la obra de arte, me parece, ¿no? Es como que... Y un poco lo entiendo, porque creo que tiene que ver con esa cosa media de... De lo más neutral o el espacio interior de uno, ¿no? Donde tal vez se trata de reflejar todas las emociones y hay emociones oscuras también, ¿no? Entonces nunca va a ser una sonrisa plena. Pero bueno, pensaba en eso, ¿no? En el desafío que implicaba una sonrisa plena. A mí, sinceramente, no me gusta sonreír para las fotos. Es como que sí, tengo esa estigmatización de que si sonrío no es arte, ¿no? Y creo que tiene que ver también con esto del misterio, ¿no? Lo del misterio, ¿no? El de golpe... El misterio que evoca el arte, ¿no? Entonces, bueno, me quedé pensando en eso. ¿Cómo sería una frutillita artística sonriendo? ¿Cómo sería una sonrisa con arte, no? Y es como que quise perseguir eso. No sé si lo logré. Yo creo que sí. Va, no sé, quedé bastante conforme con la serie por teniendo en cuenta todo lo trasmano que fue. Porque realmente creo que fue la serie con menos tiempo de todas las que hice. Quiero, como les dije, apuntar algo un poco más, apostar un poco más a lo que es fotografía. Pero bueno, cuando tenga un poco más de tiempo también. El principal o lo más importante para un artista más allá de la creatividad es el tiempo. Porque podés tener la idea más brillante, pero si no tenés tiempo para materializarla, no tenés nada. Hoy en día el tiempo es uno de los desafíos más grandes que tengo, ¿no? Cómo de golpe, sin tiempo, poder llevar a cabo una obra de calidad. Así que bueno. Esto es lo que puedo hacer en este momento. Yo no sé cuál será la preferida de ustedes. Hay una que tal vez es como a la que yo iría como más sobra. Que es mi retrato del final. La puse en color, después en blanco y negro. Me encantó también. Es muy... Sí, tiene como un halo de misterio que me encanta esa foto. Estoy muy obra clásica. Y después, si tuviera que elegir mi foto preferida como frutillita, creo que es un retrato de frente donde estoy riéndome y tengo una nube en la cabeza. En el concepto este de cómo transformar o la sonrisa en arte, ¿no? Cómo hacer algo que siga teniendo algo artístico, me parece que esa es la obra que materializó el concepto. Así que bueno, gente, quisiera tener más tiempo. No, no puedo. La realidad me llama. Así que es todo por hoy. Les mando un beso grande. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!